¿Qué significa Pre-Season? ¿Qué tiene que ver con FIFA 22? Descúbrelo a continuación. El Pre-Season no es más que un nuevo evento que trae consigo nuevas cositas para que tú puedas hacer y desbloquear ciertos ítems en FIFA 22, además de también traer cartas nuevas. Vamos a hablar un poquito de lo primero, chicos. ¿Qué podemos desbloquear para FIFA 22? Bueno, podríamos desbloquear consumibles, tipos de química, equipaciones, mejoras en monedas. También podríamos desbloquear una que otra carta en préstamo. Por ahí se habla que supuestamente estas mejoras o estas cosas objetivos o más que se pueda desbloquear serán mejores que los del año pasado. En pantalla puedes ver lo que te acabo de mencionar. Por ahí también se ve una imagen que especula que podrá salir algún tipo de sobre, un pack que te garantice un mediocampista, un delantero y tal, un defensa de 80 o más de valoración. Eso sería bastante épico, sería bastante interesante de ver. Y bueno, chicos, también con esto trae nuevas cartas, como comúnmente le denominamos, Transfer, ¿no? Cartas Transfer. Y bueno, hemos tenido hace unos días Messi Futis Transfer, que bueno, va a significar algo parecido. En pantalla puedes ver algunos diseños, o mejor dicho, algunas predicciones hechas por nuestro amigo Lean Design, Twitter en la descripción. Gran crack, por cierto. Y bueno, alguna de las cartas está por ahí Sancho Transfer, está también por ahí un Varane, también podría salir un Grealish, un Kaku, ¿no? Entre otros más. Messi no sé si salga porque Messi ya tuvo su Futis Transfer. Pero bueno, en el caso de concretarse algún otro fechaje gordo como Mbappé o Cristiano al Madrid o al Cito o al PSG, oye, podría salir de aquí también. Bien, chicos, entonces es una rápida explicación. Evidentemente hay que hacer cosas dentro de FIFA 21 para que te den otras más en FIFA 22. Simplemente lo toma como temática, chicos. Entonces ya tú sabrás si aventarte o no al ruedo. Otra cosa importante, recuerden que las fechas están publicadas en mi Twitter personal. Si no me sigues, sígueme. Ahí para que conozcas las fechas del Team of the Week, lo que es el tema de la apertura en EA Play, el acceso anticipado, apertura del juego con Standard Edition o Ultimate Edition. Entonces, estas fechas las encuentras también debajo de este video. Yo me despido. Gracias por ver. Ojalá te haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!